Este es un edificio del año 1891 que lo manda a construir Carlos Guerrero, quien fue el papá de Felicitas Guerrero, con la idea de hacer el primer centro comercial de Buenos Aires. Así como podrán ver en los costados, las aberturas son originales, la madera, la carpintería es original, que conserva la fachada original. Pero háganse la idea de que estos eran locales muy importantes para la época. El anficio es intervenido por el arquitecto Virazoro, que es el padre del ardeco en Buenos Aires, y tiene la fachada actual, un estilo más recto, más lineal. Estamos en la curva del pasaje, en la esquina, con salida originalmente hacia la avenida Belgrano. Por eso se llama pasaje migrano. Estamos viendo acá una suerte de excavación, que Matías me va a contar qué es. Sí, en el año 2005 se encuentran con todo esto. Empezaron a trabajar en la casa, en realidad, y de repente se encontraron con pozos de basura. Encontraron muchas cosas que eran, en realidad, objetos o hallazgos arqueológicos. Y para eso llamaron a los especialistas que estuvieron trabajando, arqueólogos, por supuesto, de la Universidad de Buenos Aires, que estuvieron trabajando en tres etapas distintas, en toda la casa a lo largo de cinco años. Es un pozo de agua, de agua limpia, ¿sí? Es donde se acumulaba el agua. Probablemente podía ser por agua de lluvia, por el aguatero mismo o por napas. Esto es parte de los objetos que se hallaron aquí mismo, en este sector, ¿sí? Donde mostrábamos los pozos. La mayoría son frasquitos de perfumes que, lógicamente, entraban de contrabando a la ciudad. Pero son perfumes franceses, italianos, alemanes, de Europa, un montón. Frasquitos de medicamentos también, de medicinas que se tomaban en ese entonces. Esto es lo que se conoce como pelela. Esto que podemos ver acá es una cisterna, ¿sí? Imagínense que para ese entonces tener una cisterna, la cisterna es lo que más se conoce hoy como un tanque de agua. Lo más parecía un tanque de agua, el sistema de recolección de agua más limpio que se podía tener entonces. Bueno, este es el piso. En realidad son fragmentos de los pisos originales de las habitaciones de esta casa, ¿sí? Recuerden que les había comentado que esto fue la primera galería o centro comercial de Buenos Aires. Pero en el primer piso y en el segundo piso funcionaron viviendas de alquiler. Acá vamos a ver las bases de la primer casa o primer edificio que se conoce como casa de ladrillos, ¿no? Bueno, esto perteneció a la familia Puebla-Almandós y estamos hablando de 1760 a 1790. Una casa de una familia muy adinerada, de muchas habitaciones. Incluso tenían ocho esclavos viviendo con ellos. La casa Lepage es en referencia a Enrique Lepage Henry Lepage, que fue un varón belga, un entusiasta de la fotografía, que se instala en este local, en el local más importante de Buenos Aires, donde pone su casa de fotos. Es una máquina de fotos instantáneas, ¿sí? Que aún funciona. Esto es fotografía básica. Graba la entrada de luz en papel emulsionado. Pero fíjense la chapita. Esto perteneció a casa Lepage. Vamos a entrar al museo. A ver qué encontramos por aquí. Es el lugar donde mayor cantidad de objetos arqueológicos se encontraron en el país. Hay más de mil objetos. Solamente están exhibidos aquellos que se pueden exhibir. Y el resto tiene que ver con un consumo de la época, que por lo general son huesos de animales, carosos de fruto. Tenemos desde una botellita de agua mineral, traída de Europa a un jarrito bien típico aborigen. Y esta terraza divina con plantas autóctonas es como el marco que corona este hotel de diseño con arqueología, con historia. Mirá lo que es la vista de acá de la terraza. Acá en la terraza mirá este mural hermoso de Carlos Gardel. Gracias. 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 Gracias.